En el marco de la entrega de vehículos para reforzar, sí, el patrullaje en zonas turísticas del gran Santo Domingo, el presidente de la República, Luis Abinader, aprovechó la ocasión para hacer un llamado a la población para que apliquen la prudencia, la prudencia, la tranquilidad, no se ajoren por unas fiestas o porque hay que beber, o porque hay que cumplir, porque hay que bailar, no señores, son días normales, cójaselo así y si hay que bailar se baila y si no se baila no se baila y si hay que beber se bebe y si no tampoco, pero no se lo coja tan a pecho, prudencia, pide el comandante en estas fiestas navideñas, yo también. Que disfrute, que disfrute estas navidades, pero que las disfrute con prudencia, con su familia, con sus seres queridos, de buena forma, el país está avanzando, seguirá avanzando y todos los retos que tenemos los seguiremos enfrentando para el próximo año. Así que feliz navidad, un año nuevo 2023 de salud, de salud, de esperanza y de éxito para todos los dominicanos como estoy seguro que Dios nos va a ayudar a tener.